Cuando la noche me acorrala en su silencio Se gana en mi alma la ausencia de tu voz Voy dibujando un pentagrama de recuerdo En estelares armonías que me dejó tu amor Voy dibujando un pentagrama de recuerdo En estelares armonías que me dejó tu amor Tan solo un beso, una caricia y un te quiero Lo transformaban todo a mi alrededor Y no importaba si eran fríos los inviernos Si en tu abrazo y tu mirada se había posado el sol Y no importaba si eran fríos los inviernos En cósmicas utopías para así poder llegar Como ese duende que una vez salió de un cuento Voy deprisa al encuentro de tus brazos mamá Fuiste la brisa fresca y suave del verano Un tercio pelo que en la luna se envolvió Y en tu simpleza la ternura de tus manos Con un corazón cercano a la nobleza y la ilusión Y en tu simpleza la ternura de tus manos Con un corazón cercano a la nobleza y la ilusión En tu figura remembranza de un pañuelo Que flota el cauce misterioso de un caudal Y en un remanso de nostalgia va mi canto Para vos y para todas las madres por igual Y en un remanso de nostalgia va mi canto Para vos y para todas las madres por igual Y hoy miro al cielo y te busco en una estrella Por más que es bella tan lejos estás Junto a mis manos en un rezo al infinito Pidiendo a gritos tu presencia y tu amistad Y en mi guitarra van gotas de fantasías En cósmicas utopías para así poder llegar Como ese duende que una vez salió de un cuento Voy deprisa al encuentro de tus brazos mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!